El síndrome de West, también conocido como espasmos infantiles, es una forma de epilepsia que se presenta en bebés y niños pequeños. Este síndrome se caracteriza principalmente por espasmos musculares repentinos y es un trastorno que merece nuestra atención. A menudo, estos espasmos aparecen en racimo, lo que significa que pueden ocurrir varias veces en un corto periodo. La edad más común de inicio es entre los 3 meses y los 2 años de edad y se presenta con una incidencia aproximada de 1 a 2 por 3.000 nacimientos. Los espasmos infantiles suelen ser breves, durando entre 1 y 2 segundos, y pueden afectar a diferentes grupos musculares. Por lo general, se manifiestan en forma de flexiones o extensiones, y a veces pueden parecer que el niño está sorprendido o que su cuerpo se tensa. Es importante señalar que estos espasmos pueden ser difíciles de identificar, ya que pueden confundirse con otros comportamientos típicos de los bebés. Una de las características más relevantes del síndrome de West es la presencia de un patrón específico en el electroencefalograma, conocido como, hipersincronía, o, sutilmente ictal. En este patrón, se observan picos y ondas que a menudo son desorganizados y se asocian con los espasmos. Esta actividad eléctrica normal del cerebro es clave para el diagnóstico. El origen del síndrome de West no es completamente entendido, pero en muchos casos se asocia con otras condiciones subyacentes. Puede presentarse en el contexto de daño cerebral anterior, como encefalopatías o lesiones cerebrales, y también se ha vinculado a trastornos genéticos. Por esta razón, es crucial que los padres y cuidadores consulten a un pediatra o a un neurólogo pediátrico si observan signos de espasmos en su hijo. El diagnóstico de este síndrome implica una evaluación clínica exhaustiva, que incluye un examen físico y neurológico, así como pruebas como el electroencefalograma para observar la actividad cerebral. El diagnóstico temprano es fundamental, ya que puede influir en el pronóstico y en el desarrollo posterior del niño. El tratamiento del síndrome de West es complejo y puede incluir medicamentos antiepilépticos. Los principales fármacos utilizados son el ácido valproico, la vigabatrina y los esteroides. El abordaje terapéutico dependerá de las características individuales del niño y de la gravedad de los espasmos. En algunos casos, también se considera la terapia cognitiva y la rehabilitación para ayudar en el desarrollo del niño. Es importante mencionar que la intervención temprana puede impactar significativamente en el desarrollo del niño. Aunque el síndrome de West puede estar asociado con el retraso en el desarrollo y otros trastornos neurológicos, algunos niños pueden avanzar y mejorar con la terapia adecuada y el apoyo. Los padres deben ser conscientes de que el pronóstico variar dependiendo de la causa subyacente del síndrome y de otros factores. La vigilancia y el seguimiento médico regular son esenciales para monitorear el progreso del niño y ajustar el tratamiento según sea necesario. Además, el apoyo emocional y psicológico para los padres y cuidadores es igualmente importante. Enfrentar el diagnóstico de un trastorno neurológico puede ser abrumador y es útil contar con grupos de apoyo y recursos comunitarios. Es vital promover la educación sobre el síndrome de West para reducir el estigma y aumentar la comprensión en la sociedad. En conclusión, el síndrome de West es un trastorno serio, pero con el diagnóstico y tratamiento adecuados, muchos niños pueden encontrar formas de hacer frente a sus desafíos y llevar una vida productiva. La clave está en la detección temprana y la intervención, que pueden marcar la diferencia en el desarrollo a largo plazo. Si tienes sospechas sobre tu hijo y has notado patrones anormales de comportamiento, no dudes en consultar a un profesional de la salud. La salud y el bienestar de los niños siempre debe ser nuestra prioridad. Espero que esta información te haya sido útil y que entiendas mejor el síndrome de West. Te invito a seguir informado y compartir este conocimiento con otros.